Así que aquí mi amigo Félix va a ser mi guía. Fundamentos del sistema. Y aquí vamos a arrancar con este entrenamiento. Desde ya, desde ya les digo que tomen esto como una enseñanza. Que tomen esto como algo que les va a colaborar. No lo tomen jamás, jamás como un llamado de atención. Jamás como un reto a mí. Jamás en el negocio me han retado. Sí me han dicho las cosas y eso me ha servido muchísimo. Pero jamás me han retado, jamás me han hablado mal. Jamás me han hecho lo que me hacían en mi trabajo que era perseguirme y demás. Entonces hay algunas cosas que tenemos que entender y comprender sobre todas las cosas. Más que entender, comprender. Porque entender, como dice Sebastián Coleman, el negocio no es hacer, el negocio es entender. Hay que entender el negocio. Pero también tenemos que comprender. Entonces, ¿qué le quiero transferir hoy? ¿Cuál es el regalo que tengo para ustedes? La experiencia de siete años y medio. En centros de negocios, en seminarios, en convenciones, a través de premios que me he ganado, a través, obviamente, de equipos en diferentes culturas, de viajes, ¿bien? De situaciones límites, cuando uno tiene que tomar decisiones rápidas y, además, también de circunstancias hermosas. Las circunstancias son lo que llevan a que tu negocio, en el correr del tiempo, sea un negocio fuerte. O sea que estamos hablando de que, aquí, yo les voy a regalar mi experiencia de casi ocho años. Donde hay un montón de errores que ustedes no deben cometer. ¿Ok? Un montón de errores que yo quiero que ustedes no cometan para que no se frenen. Pero ustedes tienen que prometerme algo. Ustedes tienen que a mí prometerme algo y prometerle algo a la comunidad. Que van a ser personas enseñables en esta capacitación. Mañana en un centro de negocio, en un seminario. Porque la única forma es ser enseñable. Y el mayor error que yo he visto, por muchos años, por muchos años, ¿sí? En este negocio, es que no es lo mismo ganar dinero. La gente confunde que este negocio es ganar dinero. Así es, es ganar dinero. Hay personas que van a ganar dinero. Hay personas que son líderes circunstanciales. Son líderes de promoción. Son socios comerciales de promoción. Pero este negocio no es para ganar dinero. ¿Bien? No es lo mismo ganar dinero que crear libertad. Y quiero que ustedes, por un segundo, recuerden el video del inicio. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Eso es lo que tenemos que liberarnos de ahí. Nadie es feliz ahí. Mentira. Nadie es feliz en ese lugar. Nadie. Corriendo, llegando tarde. No pudiendo desayunar bien. Todos amontonados. Nadie es feliz ahí. Entonces, nosotros tenemos una herramienta, una universidad, un sistema, una implementación que sirve para sacar a esa gente de ahí y colocarla acá. ¿Ok? Y colocarla aquí. Entonces, no es lo mismo ganar dinero que crear libertad. ¿Qué he visto yo en estos años? Que las personas confunden ganar dinero con tener libertad. Y se la pasan ganando de a poquito. Dinero un poquito por allá, un poquito por acá, otro poquito dinero por allá. Pero nunca crean libertad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que para ganar dinero, basta con desarrollar o tener cualquier actividad comercial. Cualquiera. Dinero se gana en la esquina vendiendo pañuelos. Dinero se gana en un empleo. Dinero se gana como autoempleado. Dinero se gana en cualquier actividad comercial. Yo me pongo a vender celulares y gano dinero. Pero, ¿sí? Para crear libertad, tú no necesitas una actividad comercial. Para crear libertad, tú necesitas un sistema. Lo que necesitas es un sistema que trabaje para ti. De forma inteligente. Los negocios del siglo XXI no son inteligentes. Es una gran mentira. En el siglo XXI los negocios no son inteligentes. Las comunidades son inteligentes. Los sistemas automáticos son inteligentes. Que permiten enseñar a las personas. ¿Ok? Que permiten enseñar a las personas. Entonces, vamos a comenzar por aquí. ¿Y desde qué punto quiero que entiendas? De la experiencia, algunas personas le llaman el camino, otras le llaman un viaje de superación hacia una cima, la ruta, una agenda de retos, circunstancias. Se han encontrado muchos títulos en internet hablando de estos temas. ¿Bien? Una experiencia en festejos. Yo lo que le llamo a esto, ¿sí? Es fundamentos del sistema. Hay fundamentos. Y escúchame bien, ¿eh? Escúchame bien. Si tú quieres ganar dinero, si tú quieres ganar dinero, este negocio es ideal para ti. Si tú quieres ganar mucho dinero, este negocio también es ideal para ti. Pero si tú quieres crear libertad, este sistema educativo es para ti. Yo hoy te voy a hablar del sistema educativo. Y es un detalle importantísimo que lo entiendan. Y que lo comprendan. El sistema educativo hace funcionar cualquier negocio que queramos hacer funcionar. El detalle del sistema. Entonces, yo a veces le pregunto a la gente, ¿cuál es el negocio? Y ahí voy a abrir el chat porque necesito que me digan cuál es el negocio. Esto no es como cuando yo estaba en UPM acá. Todos. ¿Cuál es el negocio? Necesito y requiero que me digan cuál es el negocio. ¿Cuál es el negocio que tú haces? Vos mismo, las personas. Duplicar, ayudar a otros. Educar a las personas. Aprender. Voy a dejar un segundo el chat abierto y le voy a pedir disculpas a la persona que tiene celulares porque le van a caer muchos mensajes. ¿Cuál es el negocio? A veces confundimos algo. Ahora yo le pregunto, ¿El negocio es hacer grupos de personas que ganen dinero? ¿Es hacer grupos de personas que ganen dinero? No. ¿Es hacer grupos de personas que ganen dinero? El negocio es construir la red. Construir la red. Y para que tú puedas construir una red. Para que tú puedas construir una red. Debes aprender. Desde cero. Que no te digan que esto es igual a lo de ventas que hacías antes o lo demás. No, no, no. Desde cero tienes que aprender. Desde cero. Entonces, voy a cortar un poquito el chat ahí también porque si no los chicos de los celulares me empiezan a hostigar. Entonces, construir la red. El negocio no es hacer grupos. Es un error. ¿Por qué grupos yo puedo hacer? Uno con Claudia. Otro grupo con Elías. Con Leo Blanco allá en Paraguay. Lo puedo hacer con Félix. Lo puedo hacer con Pablo Ortiz en Rosario. Y otro grupito allá con Pablo Canteros en Buenos Aires. Y otro allá con Michael Sosa en Montevideo. Y otro allá con David Banuet en México. Eso es hacer grupo. Construir una red es algo diferente. Porque para construir una red tienes que generar vínculos. Entre personas de diferentes culturas. ¿Eso es sencillo? No es sencillo. ¿Es difícil? Es difícil. Es retante, es retante, pero es maravilloso. Construir vínculos en personas con diferentes culturas. En crear las redes retención. Tú puedes fidelizar todos los días a una persona nueva. Pero si no tienes retención, no tienes red. Y si no tienes red, no tienes ganancias. Y si no tienes ganancias, no tienes negocio. Y yo no hablo de tener un 25 por 25. Por favor. Esto no es un negocio para tener un 25 por 25 en ningún tablero. Esto es un negocio para que todos los días te ingresen 1.500 euros diarios promedio. Y tú me dirás, pero estoy empezando. No importa. Tienes que comenzar a planificarlo. La diferencia entre los líderes que hoy tienen ganancias realmente interesantes. Ganancias crecientes. De 300, 400, 500, 600 euros en un mes, en seis meses. Y líderes que por ahí son montaña rusa. La gran diferencia es la retención. ¿Qué hay que hacer para tener una red? Trabajo. Ya sé que te han hablado en el siglo XXI que no hay que hacer nada. Que no hay que hacer nada. Que hay que poner dinero ahí. Que en automático. Que 1000%, que 400%. Yo te invito a que lo pruebes. Que vayas. Porque después cuando vuelvas te vas a dar cuenta que perdiste para aprender. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que tener aceptación? Hay gente que me dice, no, ya, lo que pasa que a mí de la comunidad de mujeres hay algo que no me gusta. De la comunidad de jóvenes hay algo que no me gusta. No te va a gustar todo. Es obvio. Pero es obvio. En tu casa, ¿te gusta todo? No. En la vida, ¿te gusta todo? No. Tenés que aprender. Y más cuando llegas a niveles que tienes equipos de personas. Que tú eres una cabeza dentro de muchas cabecitas que hay ahí. Y que no todo el mundo piensa igual que tú. Entonces, lo que tenemos que entender es, de nuestra comunidad, porque es tuya y mía, no todo te va a gustar. Pero el error más grande, el error más grande, es empezar a crear grupitos. No conozco, en casi ocho años, en este negocio, una persona que le haya triunfado creando grupitos de grupitos de grupitos de grupitos de grupitos. No conozco. No conozco una persona que haya triunfado, que le vaya bien. Y lo puedo hablar con consecuencia de que personas que hicieron eso ya no están más. O por ahí están. Pero sus ganancias son chicas, pequeñas, pobres. Entonces, ¿por qué les digo? Porque yo vengo desde ahí. Hay algo, y espero no equivocarme, hay algo que me enseñó una persona que yo le tengo una admiración gigantesca. En el año 2017, 2016, 2017, yo quise hacer grupitos. Grupitos por allá, grupitos por acá. Lo único que hice fue matar personas en el negocio. Esta persona un día viaja a Uruguay, se junta conmigo, y durante cinco horas de charla, me hace entender que lo que yo estaba haciendo era una actitud egoísta. Y para el ser humano, entender que está siendo egoísta es difícil. Es difícil. Más yo que tengo descendencia de mis abuelos y demás que somos bastante profiados. Entonces, es difícil. Esa persona, esa persona hoy lidera una organización, esa persona hoy es de las personas que más admiro este negocio. Y miren, hagan referencia al sistema. Hagan referencia al sistema y esperan equivocarme porque si no me van a matar. ¿Ok? Hay una filosofía por ahí que dice, si te caes, te sostendremos. Si lo logras, te celebraremos. Si no sabes dónde ir, nosotros te iremos. Y si no crees en ti, nosotros sí lo haremos. Esa es la filosofía de mujeres empresarias. Esta persona que yo les hablo es Carmen Rosa Ramírez. Una mujer, una persona que admiro tan profundamente porque me rescató de ahí. Sin embargo, he intentado en estos años hacerlo con muchas personas y me he dado cuenta que hay algo que las personas no entienden. Y es que carecemos del conocimiento de formalizar una red. Entonces, al que es más viejito, al que está más tiempo, al que hace un tiempo que está, préstale atención, préstale un poquito el oído, hacerle un poquito de caso porque él no es tu jefe, es tu amigo, es la persona que te quiere enseñar, es la persona que de repente te muestra y dice, mira, hoy me entraron 500 euros y quiero que vos también los ganes porque de esto trata la comunidad. La comunidad trata de esto mismo. Trata de que yo te ayude a ti y de que tú me ayudes a mí. Trata de ganar, ganar. Trata de que las personas entiendan que no es de la noche a la mañana. Te van a invitar para el negocio de la noche a la mañana. Hay montones. Sales al patio de tu casa y el pasto crece. Sales al patio de tu casa y hay una nueva flor. Así crecen los negocios todos los días. Durán seis meses, un año, un año y medio. Nunca tienen esto. Nunca tienen comunidad. Nunca jamás. Porque lo venden desde el punto de vista de la urgencia. Desde el punto de vista de la crisis del microondas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que entender? Que es que es hermoso llegar a la libertad. Te lo digo yo de corazón. Es hermoso. Es hermoso. Y quiero aclararle a las personas. La libertad no es el paraíso. No es eso. La libertad es hacer lo que te plazca en el momento que te plazca. ¿Sí? Y poder mirar tus finanzas y que te ingrese dinero. A mí no me gusta postear en las redes cosas malas. Jamás, jamás. Me han pasado cosas malas porque soy una persona. He tenido situaciones familiares complicadas. He tenido la pérdida de familiares. Nunca, jamás. Hace muy poco, hace un mes me pasé cuatro días que literal, miren que yo soy un criollo nacido entre una vaca y un toro y un árbol y de verdad que esos cuatro días me sentí muy mal. Muy mal, muy mal. Vino el médico a mi casa, no pude hacer salas, pospuse salas, cancelé algunas, las pasé por otros lides, pedí ayuda. ¿Saben cuando descubrí que este es el negocio correcto? Al principio del quinto día salgo viajando a Montevideo, paro en la ruta desde el punto de este Montevideo, abro el celular porque no lo había abierto de verdad porque no tenía ni siquiera ganas de mirar el celular, miro y en esos cuatro días promedio me habían ingresado 800 euros diarios. Entonces dije, una vez más, una vez más, este es el lugar correcto. ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Que hay básicos determinantes que tú tienes que cumplir, básicos determinantes. Que hay un primer año donde tienes que entender que van a haber rupturas de creencias limitantes que traes tú desde tus ancestros y va a haber trabajo, va a haber trabajo. Que hay un segundo año que, ¿qué es lo que va a haber? Un autoconocimiento, una autoeducación, vas a empezar a aprender, vas a entender un montón de cosas que no entendías, deudas, deudas buenas, malas, cual es el flujo del dinero, liderar, ley de la imagen, ley de conocimiento, ley de inspiración, un montón de cosas que empiezas a aprender. Que hay un tercer año donde empiezas a tomar decisiones y ya comienzas a liderar. Pero la primera persona que tienes que liderar es a ti. La primera persona con esos pensamientos que traemos, con esos miedos, ¿bien? Que también hay trabajo. Y que hay más trabajo. Y que hay más trabajo. Y que hay un cuarto año donde vas a empezar a direccionar porque esa es la principal, la principal actividad que hace un líder, direccionar a la gente. Direccionarla. La principal actividad de un líder es gestionar y accionar. Accionar, para ejemplo, gestionar para tener una buena estructura organizacional y direccionar para el crecimiento. Y va a haber mucho trabajo. Si ves en los cuatro años o tres años, hay gente que les lleva cuatro, cinco años llegar a la libertad, seis años, tres años, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tienes que entender y comprender? Que cuando uno quiere libertad, tiene que dar mucho tiempo. Porque yo recuerdo cuando mi madre me decía si vos querés amor, tenés que dar mucho amor. Si vos querés respeto, tenés que dar mucho respeto. Y si vos querés tiempo, dentro de un año, dos años, tres años, tenés que dar mucho tiempo. Si tú quieres tiempo, tienes que dar mucho tiempo. porque la recompensa que es mucho tiempo y el mucho tiempo que es libertad. Y la libertad, no encontré palabras para poder expresárselas. Esto es simplemente... ... ... ... ¿Se escucha bien, Félix, ahí? Bien, ahora sí. Esto que le estoy mostrando yo es la vida que todo el mundo merecería. Una vida cargada, y lo voy a decir claramente, de cosas materiales que te hacen más feliz. Una buena casa para tu familia, un buen auto, un buen yate, un buen avión, buenas playas, buenos paisajes. Yo tuve una creencia muy limitante durante muchos años donde decía las cosas materiales no hacen la felicidad. Las cosas materiales sí te hacen la felicidad. Sí. 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 Entonces, hay unas ciertas cosas que tenemos que entender, que tenemos que entender. Y de verdad, yo este video lo miro día por medio, porque es la vida que yo me merezco. Tú deberías mirarlo porque es la vida que tú te mereces. Es por la que debes luchar día a día. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo crear libertad? ¿De qué no tenés que depender? ¿Félix, ¿se escucha bien? Sí. ¿De qué no tenés que depender? Y esto es muy claro, ¿eh? No tenés que depender, por favor, tenés que entenderlo. No tenés que depender de promociones. Si tú solo eres un líder en época de promociones, tu negocio va a ser una montaña rusa. Si tú solo eres un líder en época de promociones, tus negocios, tus ganancias van a ser pequeñas, chiquititas. Porque ahí vemos al líder de promoción, ¿no? Caminando así. Sí. Así, caminando. Pero cuando no hay promoción, no lo vemos. Se ve la cabecita. Yo entendí algo cuando Oscar de Carlos me sentó en una silla y te voy a pedir, por favor, que no te enojes. Porque hay algo en los negocios que tenemos que entender. Cuando una persona pelea, los negocios pierde. Y cuando uno se enoja, fracasa. Entonces, me sienta en una silla y me dice claramente, amigo, esto es un negocio para meterle con todo, pero con todo, durante 3, 4, 5 años, con todo. Y yo te puedo asegurar que la vida de tu familia va a cambiar. Pero no solamente eso. La gente te va a agradecer a diario porque estás cambiando la vida de ellos. Y yo decía, dentro de mí, ¿qué va? ¿Cuándo será eso? Y hoy les digo que a veces levantarse con un mensaje de gracias, que gracias a Dios sucede casi todos los días o todos los días, es genial. Es la mejor recompensa. Entonces, no tienes que depender de promociones. No tienes que depender de promociones. No tienes que depender de tu estado de ánimo. Porque si yo me levantara hoy, no, si hoy no tengo ganas a presentar, hoy no voy a presentar. Hoy no voy a presentar, hoy no voy a hacer el negocio. Tienes que transformarte por 3, 4 o 5 años un animal un animal de manejar tus estados de ánimo. Un animal. Hay un montón de circunstancias en el camino que no las vas a no las vas a saber cómo dominarlas. Tienes que dominarla igual. Situaciones familiares, los no, las personas que te critican. Yo quiero decirte algo. que de las personas que me criticaban hace 4 años atrás, 4 años atrás, yo sé que ellos anhelan la vida que yo tengo hoy. Y de las personas que me critican hoy, sé que van a anhelar la vida que yo tenga dentro de 5 años. Y sé que van a anhelar la vida que tú tengas, que sos mi amigo, que sos la persona que trabajamos todos los días, la vida dentro de 5 años. Entonces, ¿de qué tenés que liberarte? ¿De qué no tenés que depender? ¿De qué no quiere? Si tu hermano no quiere, si tu esposa no quiere, si tu esposo no quiere, si tu novia no quiere, si tu papá no quiere, si tu amigo no quiere, si tu directo no quiere, no quiere. ¿Querés que te lo digan chino? No quiere, ya está. No lo vayas a buscar. Hay un montón de gente que está esperando a ti de brazos abiertos para que le dediques tiempo, para que trabajes con él. Hay gente pesimista, hay gente negativa. Yo recuerdo un concepto que aprendí hace dos años atrás, pesimismo social. La gente cree que todo va a salir mal, piensa en todo lo malo. A mí me gustaría llamarle dentro de la comunidad pesimismo comunitario. Hay personas dentro de la comunidad que pueden ser pesimistas, tu directo puede ser pesimista. El liderazgo no es trabajar con todo el mundo que quiere, sería divino. Juntarme con personas que sí, vamos para adelante, vamos para adelante, todo y la gente que dice. Y así es fácil trabajar. El liderazgo se forja cuando tú le enseñas a trabajar a personas que no quieren. Cuando transformas un negativo en un positivo. Cuando transformas una persona que no tiene relación contigo en tu mejor amigo. Eso es el liderazgo. ¿De qué no puedes depender de la ansiedad? ¿Sabes cuántas personas he visto en estos últimos años que les come la ansiedad y Juancito lo llama por un negocio que paga tres veces más y hacen plim y Pepito para allá y plim y para allá plim y después son canguritos. Salta del negocio al negocio y no se dan cuenta del vehículo que tienen acá. ¿Saben cuántas personas me han escrito a mí para otros negocios? ¿Saben cuánta plata le ofrecen a los líderes porque lleven sus equipos? Una locura. Un montón. Un montón de veces. Son canguros que los comen la ansiedad. Que no saben dominarla. Que se han leído dos o tres libros y que buscan lo rápido. Y que te dicen Elías te voy a decir algo este negocio me gustó más porque es más rápido. es más rápido paga más. A mí me gustaría preguntarles y ustedes le pueden preguntar genial mostrame cuántas personas tenés en la estructura. ¿Cuántas personas tenés? Porque yo sigo a Oscar de Carlos que tiene más de 60 mil personas en la estructura. Si tú tienes más ya nos sentamos a hablar. Si no ni me hables. Ni me hables. ¿Ok? Y seguramente aquí debe haber alguno me infiltrado escuchando y digo mirá lo que hice ya de tu patrocinador no dependas de tu patrocinador. Tu patrocinador te dio la gran bendición de decirte escuchame Leo esto es un negocio bueno mirá yo puse dinero estoy creciendo me está gustando ya está cumplió pagaste ahora no dependas de tu patrocinador. No dependas. Yo con Oscar de Carlos se viaja a México ay me sentaba llorando un sillón y que no puede ser y que allá y acá y después me dijo pero digo que parezco yo que parezco llorando así y no me dejó otra que salir a presentar a recibirlos no a encontrar a un contador que me dijera no me dan los números en este negocio y que no tengo nada contra los contadores porque tengo amigos contadores y amigas contadoras no me dan los números o sea me encuentro un abogado que me diga lo que pasa es que no encuentro la ley que avala esto y yo me quedé un pollito manjado para acá y para allá me hice a las fuerzas el que te diga que quien te habla tuvo suerte que me escriba y que me diga a mí que tuve suerte de circunstancias externas hay cosas que no vas a poder manejar la devaluación de tu país la política de tu país los periodistas que no entienden esta rama del marketing esta rama de negocios y que les interesa vender y que te van a contactar y que te van a decir cómo es posible que el Raison se llene con ochocientas mil personas algo raro debe haber todas esas circunstancias externas no las podés manejar no las podés manejar que digan cómo es posible que el metropolitano tenga mil seiscientas personas en Rosario algo raro debe haber así que vamos a empezar a investigar esas circunstancias externas no las podés manejar lo que podés manejar es tu trabajo es el núcleo de negocio que tú manejas para qué para qué para que tengas ganancias todos los días y yo te voy a decir que conocí a un Juan que tenés este tipo de ganancias ganaba un poquito de dinero otro poquito personas que qué pasa tienen un ingreso lineal un negocio que podés tener un negocio un ingreso residual tiene un negocio con un ingreso lineal ¿sí? no confían en un sistema se transforman en autoempleados son el rambo de las Américas el que lo sabe en el que quiere ser figura siempre el que quiere estar en la sala siempre en el flyer siempre primero ahí esa persona es Juan el que no confía en un sistema porque no sabe todavía lo que es la libertad entonces el network marketing no te paga por ser inteligente yo quiero decirte algo que los burros como yo me escuchan los inteligentes no se van a enojar yo he visto en este tiempo y te lo voy a decir suavecito despacito cuando yo recién comencé había un montón de inteligentes que se reían mío o que me miraban y decían mira este mira este o acá en Uruguay se hace criollo mira el criollito yo quiero decirte que el network marketing no paga la inteligencia que vos podés tener o lo inteligente que podés ser paga lo tan enseñable en lo que te puedes convertir yo detecté esto cuando la señora Carmen Rosa Ramírez me sentó en una silla y les digo y me habló y me habló y me habló y me habló y me di cuenta que tenía que transformarme en una persona enseñable ella tenía más experiencia que yo lo que yo veo comúnmente que a veces una persona dice che Elías no te quedan esos auriculares de verdad yo te digo porque el sonido además y Elías ingresó hace un mes al negocio y dice no escuchame yo vi un video de un máster de un genio que decía pero ese máster genio no conoce este negocio este negocio lo conozco yo porque estoy hace un año más que vos y quiero lo mejor para vos quiero lo mejor porque si tú ganas yo gano ahora miren la diferencia de ganancias miren la diferencia de ganancias miren ahí por favor ok miren la diferencia de ganancias miren eso es lo que debe tener un líder ganancias crecientes en euros todos los días ¿quién es este aquí? un ingreso exponencial un sistema trabaja para ti un sistema trabaja para ti ¿saben por qué? porque después te vas a tomar vuelos de 4 o 5 horas de 12 horas viajes en auto de 6 o 7 horas y no podés presentar manejando no podés presentar en el cielo no podés hay un sistema que trabaja para ti hoy Marta te levantaste medio apachuchado y no sabés qué hacer buscás un video de Santiago Oceán se lo mandá y queda el tipo con los pelos parados ¿qué hiciste vos? trabaja un sistema para ti trabaja un sistema para ti entonces esas personas ese cual es el enseñable el humilde el que quiere crecer el que se da cuenta que no sabe nada sin importar la profesión sin importar la profesión y te voy a decir algo más y paga tan bien que te permite de 3 a 5 años ser libre de por vida y yo no estoy hablándole de dinero en esta capacitación estoy hablándole de libertad estoy hablándole de libertad hay gente que esto no le entra en la cabeza porque son tercos ¿saben quiénes son las personas que están contra un sistema educativo? ¿qué? eso es sectario eso es sectario que todos así sentados eso es sectario ¿sabes quiénes son? las personas que no han aprendido han leído y no han aprendido a dominar el ego yo ¿saben qué? al ego lo tengo acá y cuando se quiere subir le pego y cuando no le pego yo alguno de mis patrocinadores le pega también y ya de paso pasa por mí ¿qué pasa con el ego? ¿qué es lo que tiene el ego? es un cúmulo de ignorancia porque no vas a construir nada solo ni sola no soy el sabelotodo yo al contrario soy el enseñable estoy aprendiendo por ejemplo de chicos que ingresaron hace seis meses pero el ego te hace creer que tú que tú lo sabes todo entonces cuando una persona yo veo que tiene mucho ego le digo a ver ábreme esas finanzas así vamos a ver mostrame la cuenta bancaria ah no porque yo vi una cuenta bancaria Oscar de Carlos que me dejó los ojos así la otra vez una de Jana Garduño que me dejó los ojos así y los pelos así entonces ¿qué es lo que me doy cuenta? ¿qué es lo que me doy cuenta? que a veces a veces tenemos rebeldía sin argumentos sin argumentos lo que funciona no se cambia ¿te va a gustar todo el sistema educativo? lo puedes cambiar lo puedes modificar si se cambia desde adentro las cosas miren lo que te digo de acá no de adentro se cambian las cosas de adentro yo que hice hace unos años dije hay algunas cositas que quiero cambiar ¿qué tengo que hacer? tener resultados tener organización tener equipo en cinco, seis, siete países equipos no pagos equipos ¿para qué? para decirle Che Jean que eres parte del comité fue una de las noticias que más me puso orgulloso en mi vida miren lo que le digo en mi vida ser parte de un comité te carga de responsabilidad te carga de responsabilidad pero de verdad que es una de las responsabilidades más lindas que hay ¿bien? del patrón de escasez del patrón de escasez creer que te vas a llevar al mundo por delante estás matando los sueños de la gente de tu equipo estás matando de verdad los sueños de tu equipo estás llevando la gente a su lugar incorrecto nos estás dejando guiar ¿y qué más trae el ego? egoísmo cultural ese egoísmo que tenemos en el trabajo que yo decía Elías ¿sabés cómo yo al supervisor le quería hacer rucho a las patas y que era hasta yo ahí ganaba 60 mil pesos más que yo ¿sabés que yo lo que hacía de mi gerente cada vez que lo veía hablaba mal? hablaba mal de ahí venimos de un sistema de trabajo y llegamos acá a la comunidad y hacemos lo mismo ¿qué hacemos? lo común se ha vuelto común mal criticamos al líder criticamos al líder criticamos al líder a la crossline nos volvemos egoísmos culturales ¿bien? ahora ¿qué es el ego en realidad? de verdad chicos es una fuente de problemas interminables es una fuente de escasez he visto estos ocho años casi personas con liderazgos altísimos que no están más y hoy lamentablemente por ellos están quebrados económicamente manejaban un ego enorme ¿y sabes qué te voy a decir? la gente y te voy a decir algo para que puedas aprender la gente aplaude cuando ve un negociante y guarda un escenario pero cuando se baja lo acribilla la gente quizás te aplaude por respeto pero tienes que entender algo que hay de verdad algunos patrones que tú tienes que cumplir ¿qué tienes que hacer con las personas que ya están entrenando un negocio? los nuevos ¿qué tienes que hacer? llevarlos a ganar dinero nada más llevarlos a ganar dinero aprender a conectarlo con sus sueños créale un propósito no salgas a presentar el primer día tenés que hacer una planificación crea un propósito con esa persona hazle entender que esto es un negocio de acción diaria todos los días todos los días todos los días un poquitito hazle entender ¿sí? que tiene que tener retención no tenés que pelearte con la gente no tenés que pelearte con nadie en los negocios el que pelea pierde y el que se enoja fracasa entonces lo que tenemos que entender es que si yo hago todos los otros pasos y los duplico creo clones y de verdad dice los siete hábitos de la gente altamente efectiva escuchen esto los siete hábitos de la gente altamente efectiva dice lo siguiente yo quería gente para mi negocio ¿qué hice? ¿qué hice? me propuse durante un año 365 días todos los días cenar o almorzar con una persona diferente al cabo de un año solamente 52 personas que pocas me dijeron que sí a mi proyecto que pocas solamente 15 lo tomaron en serio que pocas y solamente 4 me volvió un millonario es lo que tienes que hacer tú buscar gente que lo quiera hacer pasar una zaranda gente que lo quiera hacer y buscar a la gente que lo quiera hacer la gente que se le quiere duplicar y la gente que no se quiere duplicar la dejas ya va a llegar su momento porque eso lo que te va a permitir es tener crecimiento personal y cuando tú tienes crecimiento personal cuando tú tienes crecimiento personal viene algo que es fabuloso viene algo que es fabuloso y tú vas a crear una vertiente de libres una vertiente de libres ¿qué es una vertiente de libres? todos los días salen libres nuevos todos los días crecen libres se califican ganan dinero normal normal que te suceda eso cuando empiezas a aplicar todos estos pasos ¿sabes lo que es la plenitud financiera? yo no la tengo todavía no la tengo ya la voy a tener ya la voy a tener porque eso es lo que busco la plenitud financiera es cuando tienes una red 60, 70, 80 mil personas no una red una red activa que tiene conocimiento que sabe lo que hace cuando tienes una red madura y productiva y cuando tiene una conciencia organizacional cuando tienes estos tres puntos estos tres puntos te vas a dar cuenta que vas a tener una fuente de ingresos interminables viajar por diferentes partes del mundo construir una casa en el Caribe construir un complejo en el Caribe comprarte la casa pasas me contaron una historia de una pareja de líderes aquí en este negocio mexicanos ellos viven en México vieron un lugar les gustó y a la semana fui a comprar una casa de más de 200 mil dólares wow me contaron una historia de un líder que iba caminando pasó por Rolex y dijo ese reloj me gusta lo compró 15 mil dólares eso es plenitud financiera ahí es donde quiero llegar ¿qué hay que hacer? la pregunta es ¿qué hay que hacer? vuélvete un experto un experto en ayudar pero en ayudar sin mirar la ganancia presente porque la ayuda a veces trae la ganancia a mediano plazo ¿qué es lo que tiene que ver un experto en aceptar? que no todo el mundo piensa como tú que hay personas que te van a corregir que tú no lo sabes todo y que seguramente vas a tener más para aprender que para enseñar siempre hay más para aprender que para enseñar ¿qué es lo que tienes que volver en un experto tú? en planificar la gente no planifica la gente no lee y uno lo detecta uno lo detecta y el negocio lo detecta y la comunidad lo detecta en acción diaria hoy es sábado está lloviendo aquí en Montevideo divino para estar en casa en medio de televisión pero yo ya sé cómo funciona esto me vine a presentar toda la tarde es el día que la gente puede un sábado es el día que la gente puede me vine a planificar y presentar acción diaria voy a un cumpleaños sí disfruto festejo grito pero prospecto me encuentro con un recepcionista prospecto me encuentro con un taxista prospecto vuélvete un experto un prospectar y los dos más importantes que si las personas lo hacen de verdad tienen una expansión en el negocio rápido yo les puedo decir que entre diciembre del 2017 y junio del 2018 yo facturé más de 60.000 euros me reconocieron en México y fue porque durante un año ese año complicado en mi vida me encargué de volverme un experto en conectar conecta a las personas con sus sueños aprende a conectar las personas con sus sueños todo el mundo tiene un sueño aprende a conectar a las personas con el sistema educativo aprende a conectar a las personas con los eventos con las convenciones con los centros de negocios aprende a conectar y la segunda y más importante aún aprende a edificar venimos de una cultura donde el supervisor el gerente todas las ramas de lo organizacional del trabajo son malos y el bueno soy yo y todos son malos y yo te voy a ganar más dinero lo aplicamos en la comunidad y acá no funciona no funciona porque acá lo que hacemos es desedificar entonces aprende a edificar ¿qué tienes que edificar? Jan ¿qué tengo que edificar yo? el sistema educativo te va a volver libre a tu línea ascendente a tu crosslang a la comunidad a la empresa al producto edifica pruébalo haz un compromiso contigo mismo prueba de aquí hasta fin de año son 50 días solamente edificar y cuando vayas a desedificar no lo voy a hacer y te cortas ahí y para que te duela te cortas un dedo con un cuchillo un poquito así así recuerdas la próxima vez que lo tienes que hacer ¿ok? entonces edifica 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 el sistema edifica los líderes edifica la comunidad hay gente que mira esta foto y me dice no Jan increíble lo que se logró en la comunidad increíble yo estoy orgulloso de ese evento claramente me gustó me encantó mi respeto con Antonio que lo acaparó él tremendo ¿no? tremendo los que estuvieron ahí lo vivieron y los que no estuvieron no se pierdan Brasil ¿ok? pero sí pero no hemos construido nada nada muchachos nada eso fue Cancún y los equipos más fuertes están en Argentina en Uruguay en México en Colombia en España Venezuela ahora yo te pregunto algo yo te pregunto algo ¿qué sería de un evento con centros de negocio con actividad en todos los países? en Canadá en Inglaterra en España en Italia en Angola en Nigeria Nigeria es el país más rico de África en Bolivia está Virgen ¿quién me acompaña? está Virgen no es que yo no puedo prospectar ¿quién no tiene internet en Bolivia? en Ecuador en Ecuador por favor en Paraguay el continente australiano está Virgen muchachos no hemos hecho nada nada hay una posibilidad de tener egocentrismo cuando tú tengas equipos pagos no equipo en todos esos países centros de negocio de 200 300 500 personas en todos esos países y que sáquese una foto acá y que me venga ya mira ahora sí tengo el ego bien grande tengo el ego bien grande tengo acá en estos países tengo equipo en todos los países productivos todos los días sacan pagos todos los días sacan pagos ahí se permite un poquito egocentrismo pero no hemos hecho nada nada hemos hecho ver la marca de BLC como tú la viste en Cancún en las paredes como la viste en Paraná entre ríos saludos a Carolina Pirola con ese tremendo ventazo verla en diferentes partes del mundo ¿te gustaría? ¿cómo te sentirías que camines por la principal de Nueva York y veas BLC en alguna publicidad? ¿cómo te sentirías? ¿cómo lo verías? no hemos hecho nada no hemos hecho nada y hay algo que quiero decirles ya para no robarlo más el tiempo me demoré un poquito más perdón para no robar más el tiempo muchachos hay algo que tenemos que entender lo que han perdido familiares los que han perdido amigos los que han perdido hijos los que han perdido padres los que hemos perdido seres queridos que los queremos en este mundo y que ya no están más debemos entender algo y quienes no tenemos que transferírselo hay algo que está asegurado el fracaso y la muerte están asegurados el fracaso y la muerte están asegurados pero mientras tengas movilidad propia mientras tengas esa salud que tienes mientras tengas las ganas y demás hay que ir por el éxito de verdad hay que ir por el éxito no podemos permitir que pase más el tiempo y esta no es una sala de motivación para que te motives y para que digas Juan y no sé y salgo ahí y me rompí pero yo te pregunto algo te cuesta algo comprometerte con vos mismo y tener una cuenta bancaria dentro de un año sin tocar por si pasa algo de 30 mil dólares es tan difícil es tan difícil no es tan difícil hay que hacer todos los días lo mismo comprometerte por 5 añitos solamente 5 añitos te van a criticar normal te van a pegar donde más te duele normal pero todos esos que te pegan que te critican que hablan por atrás que se burlan tuyo dentro de 5 años van a estar igual o peor y tú a tu familia a tus amigos a ti mismo te vas a tener la posibilidad de dar una vida que yo te digo que vale la pena vale la pena tener libertad sí que vale la pena la libertad de salud amigos la libertad es salud y acá no tienes que descubrir la pólvora ya la descubrieron no tienes que descubrirla tienes que solamente agarrar y hacer 7 cositas básicas sacarnos de la cabeza que hay que edificar todos los días todos los días todos los días edificar conectar a la gente ¿saben qué? a veces me siento en el balcón de mi casa y me pongo a pensar ¿por qué es que a veces el negocio a las personas no les funciona? ¿por qué hay personas que las veo en la sala siempre? ¿por qué hay personas que las veo con ganas siempre? ¿y por qué no les funciona? porque no rompen no rompen con esas creencias que tienen en su momento yo no puedo decirles que es sencillo pero yo les puedo decir que hace 5 años soñaba con tener las finanzas yo decía 200 euros por día ya está bien 200 euros por día nomás ya está bien ya con eso vivo toda la vida ya sé qué pensamiento de pobreza que este negocio muchachos ¿qué están esperando? me escribieron la otra vez y dicen che en Uganda se terminó tu negocio porque en Uganda salió un yacimiento con no sé cuántos kits no, no, no no entienden nada la gente ¿te van a venir a buscar para otro negocio? sí ¿saben por qué? y con esto quiero terminar en la sala porque business lidergy community nuestra comunidad tu comunidad es una fuente de líderes es una fábrica de líderes acá sacaron un administrativo y lo convirtieron en un líder acá sacaron un taxista y lo convirtieron en líderes acá sacaron un militar y lo convirtieron en un líder acá sacaron un policía y lo convirtieron en un líder acá sacaron una ama de casa y la convirtieron en un líder por eso te van a venir a buscar porque no saben cómo hacerlo no tienen las ganas de hacerlo no se toman el tiempo para hacerlo por eso te van a venir a buscar por eso que tengan todos un maravilloso sábado no dependan de nadie de nadie pero de nadie por favor no dependan de nadie salgan a comerse el mundo porque hay una vida que ustedes merecen con el auto que soñaron con la casa que soñaron de verdad con ir a un lugar y no estar pensando totalmente todo el tiempo en el dinero eso no es salud te está pasando hoy que sea algo temporal tienes un vehículo para poder hacerlo una comunidad para poder hacerlo hay que corregir cosas un montón ahí tú ves se espera que se corrijan todas y lo empiezas a hacer o empiezas a hacerlo desde ahora y le colocas en la cara de la gente el auto que soñaste siempre la casa que soñaste siempre los viajes que soñaste siempre si estás acá en esta sala es porque te mereces una vida mejor que tengan todos un feliz sábado chau chau